Conocer la historia de mujeres que dedicaron su vida a la revolución, de mujeres que lucharon por la igualdad y los derechos, es un privilegio. En esa lista no puede faltar Vilma Spin, excepcional por su sensibilidad y humanismo, humildad y sinceridad, y poseedora de los más sólidos principios. Vilma pudo ser una destacada profesional de la tecnología o una cantante lírica o deportista según sus notables inclinaciones de niñez y juventud, pero eligió para siempre el camino de la lucha al lado de los humildes por la libertad y la justicia social. También se le puede llamar Débora, el nombre que la identifica como la luchadora clandestina, la guerrillera. De ambas nació la líder inolvidable, la voz de los derechos femeninos, la dirigente que supo ser al mismo tiempo amiga y hermana. A la Federación de Mujeres Cubanas, organización de la que fue ideóloga, fundadora y presidenta hasta su último aliento, dedicó todas sus energías y junto a valiosas compañeras y con el apoyo del comandante en jefe. Hizo de ella un ejemplo para el mundo y en su nombre alzó la voz en los más disímiles escenarios internacionales, como muestra el papel protagónico de las mujeres en el socialismo cubano. No es casual que las huellas de amor y entrega que plantó se mantengan intactas a pesar de no estar físicamente. No es casual porque cuando se actúa motivado por sentimientos verdaderos y profundos, por sueños que sobrepasan la individualidad para ser los sueños de muchos, por la esperanza inquebrantable de una sociedad donde la equidad y el respeto sean pilares esenciales, se inmortaliza aún cuando su sencillez le impida pretenderlo. Annalina Concepción, Cubavisión Internacional.